Tommy, contanos, ¿qué es este vehículo que tiene una carga histórica, por lo menos para nosotros, importantísima y seguramente para ustedes también? Sí, sí, así es. Es un vehículo que trata de retomar la esencia de lo que fue el Meari, pero en un concepto más moderno. Es un vehículo que es 100% eléctrico, tiene un motor de 50 kW de potencia, toda la carrocería es en ABS, en ese sentido como el Meari. El interior es todo lavable, o sea, con una manguera se puede lavar, y lo que tiene además es una autonomía de 200 kilómetros en un ciclo urbano, que es bastante bueno. Y realmente el vehículo es un concepto diferente en lo que son autos eléctricos, ¿no? O sea, en eso es la esencia del Meari, que es realmente un vehículo diferente. ¿Cuánto hace, bueno, en Europa este auto se vende hace un año, un poquito más de un año? ¿Cómo vienen las ventas? No sé si sabés el precio y qué posibilidades tiene de que llegue a nuestro país. Y en Europa se comercializa hace un año y se hizo una primera etapa de mil unidades en Francia y en España, en algunos países nomás, no en todos los países. Sí, obviamente porque no es para climas fríos esto. Exactamente, y además está el tema de la alimentación, ¿no? De dónde poder conectarlo y todo, así que en ese sentido es el mismo de los autolibes en París, entonces la toma es lo mismo en ese sentido. Pero bueno, realmente nosotros sí, lo estamos analizando. En Europa es un vehículo que con subsidio se vende entre los 20 y los 25 mil euros. No es barato. No es barato, así que bueno, lo que estamos analizando es a ver si por ahí en una próxima etapa, con algunos equipamientos reglamentarios que necesitamos, tal vez trae algunas unidades. Perfecto. Contanos el tema de la selectora de cambios que también es interesante y que vuelve a un concepto que se usó allá por la década de 50. Sí, sí, en ese sentido es bastante simple porque es una botonera, o sea, tiene tres opciones, así que no hay mucho para adelante, neutro para atrás y se terminó. Así que realmente el concepto del auto es algo que sea sencillo y práctico, ¿no? Y creo que en ese sentido cumple y en la parte trasera tenemos justamente un espacio, además de que se rebate como si fuera una pick-up, vamos a poder tener un recipiente donde le podemos guardar todo lo que sacamos del hardtop, se puede guardar acá, ¿ves? Bueno, acá se ven lo que son justamente las guías donde se colocan las dos bisagras de las ventanillas y acá se ajustan para poder dejarlas firmes o retirarlas, no removerlas. A través de estas dos perillitas vamos ajustándolas. O sea, tiene ventana, solo ventana, ventana y techo, solo y techo. Y lo mismo acá atrás le podemos poner solo techo o techo y lateral. Perfecto. Se pone con este tipo de botones lo que es el hardtop y vas teniendo un auto 100% cubierto en caso de lluvia o de mal clima, ¿no? Bueno, acá podemos observar lo que es el motor eléctrico de 50 kilowatts que le da una autonomía, como les decía, de 200 kilómetros en un ciclo urbano, ¿no? Así que, bueno, es un buen valor y le permite desarrollar una velocidad máxima de hasta 110 kilómetros por hora. Acá también se puede apreciar de la parte baja del capó, cómo está conformada la pieza, ¿no? Son dos piezas de plástico que están unidas o solapadas. Así es, sí, sí. Acá se ve todo lo que es la fabricación, ¿no? Todo lo que es la carrocería, la nave esa. Bueno, y ahí vemos lo que es la estructura del auto, ¿no? El bastidor, los largueros del vehículo de acero, que son los que le dan la rigidez a la carrocería, ¿no? Y después los paneles, son paneles que están atornillados a la estructura metálica, pero son paneles, digamos, como podría ser comparativamente como el Smart, que son todos paneles intercambiables, removibles, que incluso si uno quisiera podría hasta cambiarle el color, comprar paneles de otro color y hacerlo. Sí, sí, exactamente. Y después, bueno, en el frontal retomamos lo que es los últimos modelos de Citroën con los bloques de luces en dos pisos, ¿no? Primero la tira de LED y después tenemos el grupo óptico. Ok. Así que, bueno, respeta la esencia del Meari, pero también como ayornada a los códigos estilísticos de la marca hoy en día. Perfecto.